Que yo tenía una mujer que no la pinta a los pintores Y yo le decía a ella, tengo miedo que me abandone Y yo no sé lo que tú piensas, ni lo que quieres de mí Los celos me están matando, ya no me dejan más ni dormir Celos, celos, celos Yo tengo celos de quien te mira Celos, celos, celos Yo tengo celos de quien te mira Y cuando yo llegué a mi casa A mi mujer no encontré Y encima me sabía una nota de papel En la cual ella decía A ti jamás te engañé Yo me marcho por tu celos Porque te daba un bloque Celos, celos, celos Yo tengo celos de quien te mira Celos, celos, celos Yo tengo celos de quien sonría Celos, celos, celos Celos, celos, celos Yo tengo celos de quien te mira Celos Gracias por ver el video